Sin Palabras Esta música va a herirte Donde quiera que la escuche tu traición La noche más absurda, el día más triste Cuando estés riendo, cuando lloro tu ilusión Perdóname si es Dios Quien quiso castigarte al fin Si hay llantos que pueden perseguir así Si estas notas que nacieron por tu amor Al final son un silicio que abre heridas de una historia Son suplicios, son memoria Tanto querido mi ilusión cantará Cada vez que oigas esta canción Nació de ti Mintiendo entre esperanzas un destino Y hoy sé que es cruel Brutal quizá el castigo que te doy Sin decirlo esta canción dirá tu nombre Sin decirlo con tu nombre estaré yo Los ojos casi ciegos de mi asombro Junto al asombro de perderte y no morir Perdóname si es Dios Quien quiso castigarte al fin Si hay llantos que pueden perseguir así Si estas notas que nacieron por tu amor Al final son un silicio que abre heridas de una historia Son suplicios, son memorias Cuanto querido mi dolor se alzará Cada vez que oigas esta canción Cuanto quito 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 qu